México, como dice, México es más churro, un juego científico. Ponen un partido, un partido de recatado que es mexicano, que se nos le dice. Porque está todo el tiempo en la novela que está pasando. Porque no te cuenta el partido. Sí. Como te dice, la lista de España, ¿eh? Empieza a contar la serie de novelas, que es el director de la Nuestra, siempre. Es el show perfecto acá. Acá se arreglan dos partidos. Se va a pasar al cárcel. Se va... Se va a pasar al cárcel. Sí, sí. Se va a pasar al cárcel. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!